Inicios de la radio en República Dominicana Las ondas hercianas en la República Dominicana se inició durante la primera ocupación militar norteamericana al país entre el 1916 y 1924, cuando fueron instalados sistemas de comunicación radiotelegráficos para fines estratégicos. En el 1926, inquietos dominicanos incursionaron a manera de afición en la radio. Fue entonces cuando el ingeniero Frank Hackton, guerrero como presidente del Radio Club de Santo Domingo, construye un pequeño transmisor de amplitud modulada AM para crear lo que sería la primera señal de broadcasting del país. Hasta que el 8 de abril del 1928 sale al aire la HIX, la estación oficial del Estado Dominicano. Ese día se transmitió al aire por primera vez el himno nacional dominicano. ¡Vamos! 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 ¡Acompáñanos! ¡Donde quiera que estés, vamos! ¡Queremos ser parte de ti! ¡Contacto! Rubén Darío Aponte Mendoza Nació un 22 de febrero en Santo Domingo. Se graduó de locutor el 5 de noviembre del año 1971. En el mes de mayo del 1972, visitó la emisora HIG. Para enero del 1973, ingresó a la emisora HIN, división de radio del canal de televisión Raintel. Inicia el 1 de diciembre del 1995 su programa Merengue Salsa, en Dominicana FM, en horario de 2 de la tarde a 7 de la noche. Es una especie de revista radial con deportes, entrevistas, comentarios y la música de salsa y merengue, con la participación del público a través de las llamadas telefónicas. En noviembre del 2011, puso a circular su obra Historia de la Locución Dominicana, una recopilación de la vida y obra de los locutores dominicanos y del nacimiento y desarrollo de la radio en el mundo. En los últimos años, además de la radio, ejerce su profesión como abogado notario, representando a una serie de empresas y clientes nacionales e internacionales. ¿Cómo está todo? Con Rubén Darío Aponte. ¡Qué gusto, qué gusto verlo! Gracias, el gusto es nuestro. Sí, 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 sí. De la oportunidad de acompañarnos y realmente conversar un poco con alguien que le da prestigio a la locución dominicana. Gracias, Luis. Y a la locución en sentido general. No solamente con el tratamiento en el uso de las palabras adecuadas, sino también en la conducta que exhibe dentro de los medios y fuera de los medios de comunicación. No, y le agradezco mucho esta invitación para una entrevista tan novedosa como es esta recorriendo las calles de la ciudad. Bueno, una forma de uno airearse un poco y salirse de la rutina. Botar el golpe. Sí, y coger el golpe también. Y coger el golpe también. Porque ahora cogemos el tránsito y cogemos también el calorcito. Sí. Que por más aire acondicionado que uno tenga aquí dentro, siempre se refleja. Así es la vida. Rubén, y dígame, ¿en qué podemos servirle? Bueno, yo creo que podemos orientar un poco a toda la audiencia con respecto a lo que está sucediendo con los medios de comunicación. Tecnología, avance, desarrollo en sentido general, pero también mucho ruido y muchas cosas negativas alrededor de los mismos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la falta del equilibrio? Bueno, el problema es que como tenemos ahora las plataformas digitales, no hay un control de eso. O sea, cada uno hace lo que cree que puede hacer y lo que quiere hacer. Y entonces como no tenemos un control de eso, salen tantas cosas al aire. De todos modos, la tecnología ha venido a ayudar en muchos aspectos a las comunicaciones, pero también nos ha dañado un poco. Se ha involucrado mucha gente que lamentablemente no maneja las normas. Exactamente. Pero no manejan las normas de conducta, de convivencia, el respeto a las leyes, el respeto a las personas. O sea, acaban con cualquiera a través de los medios digitales y nadie puede hacer nada por eso. Pero eso se ha ido masificando. Pero también yo siento que hay gente que tiene la formación y tenía la interesa también. Y lo noto buscando ese nivel de ruido. Sí, porque han visto que hay personas que han progresado económicamente a través de esos medios, pero no haciendo lo que tienen que hacer, sino detratando a muchas personas, difundiendo noticias que no son reales. Y todas esas cosas le han dado mucha cabida a la gente. Entonces, hay mucha gente educada que está en los medios digitales, pero no tiene la fuerza y la potencia que tienen los llamados ahora influencers, que son los que dicen una cosa y tienen 200 mil seguidores y hasta un millón de seguidores. Entonces, eso es un tema más económico, entonces, en esa oportunidad que de comunicar. Y comunicar yo creo que todavía es un compromiso. Claro que sí. Las comunicaciones deben de ser siempre bien hechas, deben de ser dirigidas a un público que está ávido de conocer las cosas. Pero usted sabe, Fabio, que la gente, mientras el chisme es mejor, más rápido crece. La famosa Radio Wemba. Claro, la Radio Wemba, la Radio Wemba. Que anteriormente eran rumores, pero de cosas ciertas. Exactamente, o que lo filtraba a alguna gente que le interesaba. Que le interesaba. Y entonces podría llegar a muchas personas. Pero ahora no, ahora con cualquier chismesito que anden las redes, ya. Todo eso, ya aquí matan artistas, aquí matan personas especiales, aquí matan a través de las redes. Entonces, fíjese, lamentablemente acaba de fallecer ahora José José. Pero ¿cuántas veces se enteró usted que había fallecido? Varias veces. En las redes. Varias veces. El Chavo del Ocho también, por fin, el año pasado parece que fue el final. Y digo por fin, en el sentido. De que ya no van a volver a matarlo. Exactamente, también lo habían matado como 18 veces. Aquí mismo con los artistas dominicanos. Entonces aquí tampoco. A Marco Antonio Solís. Una vez. También. Un domingo en la noche yo recuerdo que se dijo que había fallecido. Y realmente, un momento donde era difícil uno poder entonces certificar, confirmar esa noticia. Confirmar esa noticia. Y así mismo en la política también. En la política hay muchas cosas. Ahí está caliente. ¿Qué irá a pasar? Vamos a esperar a ver lo que pasa. Pero en la política está bien, bien caliente el asunto. Y además de que tiene muchos seguidores. En la política tiene muchos seguidores y todos opinan. Nosotros somos un país muy político. Sí, sí. Muy politizado. Aquí nada más política y pelota. Y pelota. Ahí viene lo de pelotica. La pelotica, exactamente. Pero una realidad. Muchos comunicadores hoy en día tenemos la oportunidad de hablar y de identificarnos muchas veces con candidatos. Sí, que es un derecho que todo el mundo tiene. Lo que yo entiendo que no debe ser es que usted acabe con el otro. Sí. Que guarde esa distancia y ese respeto. Claro, claro. Porque la política es un derecho que todos tenemos. Y un deber incluso de participar en política. Sí. Porque el que participe en política quiere contribuir al desarrollo del país. Y que las decisiones de Estado nos afectan como ciudadanos. Exactamente. Entonces, tenemos el derecho para también poder elegir. La propia constitución lo dice. Exactamente. Pero por eso yo digo también que mucha gente dice, no voy a votar. Pero, ¿cómo que no voy a votar? Usted tiene que votar para que después no se queje de que el gobierno no ha hecho nada por usted. Si usted no elige al que usted cree, al que usted quiere, entonces no tiene derecho a protestar. No, y que se sienta también, por lo menos con la satisfacción, de que con su voto, aunque no sea el que resulte ganador, pero puso la intención de lo que quiere expresar. Exactamente, manda un mensaje. Porque muchas veces también la gente quiere votar por el que va a ganar. No por el que tenga el sentido. No, es así. No, pero al dominicano no le gusta perder. Es una moda. No, no, al dominicano no le gusta perder. Porque es que cuando pierde se pasa cuatro u ocho años esperando que llegue el delito. Y no es fácil. Sí, pero aquí somos demasiado los que no importa quién llegue y seguimos en la misma. Sí, sí. Porque inclusive llegan los que uno considera que son de uno o que uno quisiera ver. Y al final llegan hasta el arrepentimiento. Porque cuando llegan entonces a los puestos. Sí, porque lo decepcionan a uno. Sí, sí. Y se olvidan de aplicar la administración correcta. Las promesas. Las promesas. Dicen por ahí algunos que prometiendo a nadie quiebra. No. Pero qué bueno, qué bueno conversar con usted sobre esto. Porque así uno tiene libertad de decir las cosas que piensa. Por lo menos ese derecho no lo hemos ganado. El de expresarnos. Claro que sí. Claro, como uno respeta y no se involucra en temas particulares. Pero yo creo que cada día que pasa tenemos que ser más expresivos y más comprometidos. No, déjeme decirle. Aquí hay mucha libertad de expresión. Aquí hay mucha libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sí. En eso no nos podemos quejar. Lo que pasa es que a veces lo usamos incorrectamente. Sí, sí, es cierto. Y también yo creo que se ha abusado. Cuando uno, por referencia y por la vivencia nuestra en nuestra formación, tenía a una doña Zaira Lovatón, ayuda Lovatón, que en paz descanse. Señores, uno todavía tiene que recordarla y decir qué pasó con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. ¿La cerraron? No, la comisión existe. El problema de la comisión es que no tiene presupuesto. Ahora es una dependencia del Ministerio de Cultura. Y los empleados y todo el que tiene que ver con la comisión tienen que consultar en el Ministerio de Cultura cualquier acción que se vaya a tomar. Incluso, yo no sé qué es raro, pero ahora se están dando exámenes en todos los pueblos que antes no se hacían. Pero ya casi todos los meses hay un examen en un pueblo diferente para darle carnet a las personas que están en los medios de comunicación. Entonces, esa es una de las partes que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no toman el examen... Preparación. Sí, la preparación, exactamente. El examen no lo toman conscientes de lo que tienen que hacer. Entienden cómo es. Generalmente no conocen el reglamento, no conocen las leyes, sino que se han ganado, entre comillas, ese derecho de obtener el carnet porque tienen algún tiempo en la radio. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser por participación. No, exactamente. Debe ser por formación. Claro. Porque ahí viene lo que conversábamos ahorita. Ahí viene entonces el uso abusivo de estos medios que al final se convierten en un punto negativo en la formación y en la educación ciudadana. Y entonces hay algo también sumamente importante que es que aquí se lanzan muchas acusaciones sin tener las pruebas a través de los medios de comunicación y todo el mundo es ladrón, pero no se prueba. Bueno, pero ya hay demandas y demandas que han progresado. Bueno, recientemente vimos cómo con el conflicto electoral se quiso acusar a alguien con nombre y apellido y al otro día la persona de una vez dijo que no, que fue un tercero que le dio la información, que él no tenía las pruebas de eso. Eso fue una acusación alegre, pero lo que pasa es que ya había un referente antiguamente. Sí. Entonces, por eso se le pegó a él el desbolgo. Con el famoso Chapo Guzmán. Entonces se le pegó a él y lo mencionaron y por suerte que se retractó con tiempo la persona. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Bueno, creo que nuestra primera parada debe de ser en Radio Televisión Dominicana, que aún se le llama así, a pesar de que tiene su nombre oficial legal, que es la CER-TV, Corporación Estatal de Radio y Televisión. En una ley del año 2004, 2003, por ahí, se le puso ese nombre, pero se retomó el antiguo nombre de Radio Televisión Dominicana porque era el nombre que la gente conocía. Sí, sí. Entonces, es que además... Para mí, algunas veces uno dice Reintel. Reintel, sí, el canal sí. Yo mismo, en este día yo estaba preguntando, pero venga, ¿qué ha sido de Reintel? ¿Está en el aire? Porque uno no se acostumbra al nombre que le pusieron. De verdad que eso pasa también con los restaurantes y lugares públicos. No, y los periódicos. Que las referencias siguen, se marca la original. Hasta hace unos años, a todos los periódicos se les llamaba El Caribe. El Caribe. Se les llamaba El Caribe, pues dame un caribito de eso. Cuando salió El Nacional de ahora, la gente pedía, dame un caribito, porque era pequeño, El Nacional, siempre tuvo ese formato. Y después apareció el Diario Libre y todo eso con el mismo formato, pero realmente la gente se acostumbra a los nombres. Hay nombres que yo mismo los uso, sabiendo el nombre original, el nombre correcto, que se lo digo a algunas instituciones que yo conozco, porque es más fácil y la gente lo entiende más. Porque ahora, déjeme decirle, Fabio, ahora este país tiene todos los nombres, son siglas. Sí, todo es una sigla. Y la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no sabe definir las siglas. Correcto. De las instituciones oficiales. Hemos ido llevando todo a un marco de eliminar los conceptos. O reducir. De reducir los conceptos. Entonces se ha perdido el concepto de las cosas. Y lamentablemente, ahí es que yo creo que también ha ido afectando la formación de la gente. Yo soy muy... Hago mucho hincapié en la formación, en la educación y en lo que deben de aportar los medios de comunicación. Independientemente de que mucha gente critique o diga que no, que los medios son para el pueblo. Sí, pero al pueblo hay que enseñarlo. Claro. Porque por eso llegan las inconductas y tienen que venir los castigos. No, y por la ignorancia de la gente se cometen muchos errores. Yo soy de los que piensan que las emisoras de radio y televisión que aún quedan deben de aportar su parte cultural para que la gente aprenda. Este es un país con mucha cultura, una cultura muy diversa en sentido general, pero poco elaborada y poco trabajada para que la gente la consuma. Porque cultura es todo. Sí, pero que no la popularizan. Porque cultura es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Todo lo que se mueve a nuestro alrededor forma parte de la cultura. Pero la gente no lo entiende así. Entonces por eso hay que tener una forma fácil y sencilla para que la gente aprenda. La preocupación mía siempre ha sido esa y por eso en los programas que yo hago de radio hablo sencillo para que la gente me entienda, pero hablo correcto. Sí. Hablo correctamente, la gente me entiende. Cuando aparece alguna cosa que debo de explicar, lo explico para que la gente sepa. Por ejemplo, hay muchos barrios que la gente sabe los sobrenombres, pero no sabe el nombre original. No saben el origen. Exactamente. Por ejemplo, hay un barrio muy famoso que tiene su, o tenía su equipo de baloncesto. Va mismo. Exactamente. Barrio, mejoramiento social. Barrio, mejoramiento social de los barrios que hizo Trujillo. Que fue un barrio que hizo Trujillo y fue con ese mismo concepto. Exactamente. El de que personas de clase media, los empleados, los trabajadores, pues vivieran de una manera organizada. Que tuvieran facilidades y que estuvieran en lugares limpios, higiénicos. Entonces, pero hay otro barrio también. Ya hablamos allá de la parte alta, ¿verdad? Que es el Bameso. Pero es aquí el Naco. El Naco. La gente, todo el tiempo, todo el mundo sabe que es barrio Naco. Barrio no. Nacional de construcciones. De construcciones, exactamente. Nacional de construcciones, de la constructora Naco que hizo el barrio. Ajá. Que hizo el barrio. Bueno, ahí se pegó las siglas. Exactamente, exactamente. Y por ahí comenzaron. Por ahí comenzaron. Por ahí comenzaron. Y así hay muchos nombres que la gente no conoce ya con el tiempo, sino que se ha quedado así por sus siglas. Pero hay cosas que la gente debe de aprender. Porque muchas veces, mire, cuando usted solicita un teléfono a una empresa telefónica, le preguntan, ¿entre qué calle y qué calle? Y la mayoría de la gente no sabe. No sabe, no sabe. Sabe la suya a Chepa. Al regreso. Algunos dicen que vienen del teatro. Y el que tiene el teatro tiene mucha formación. Sí. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Contacto. Aquí, se nos ha ido olvidando. Las calles originalmente la hacían con números. Después le vamos poniendo nombres. Pero entonces, la gente se queda con lo anterior del número. No se sabe el nombre. Y no sabe en honor a qué es la calle. ¿Qué se refiere a la calle 20, allá de la parte alta? Ahí está la calle 20, está la calle primera. La calle moca. La calle moca. No, pero es así, lamentablemente. Y eso son de las cosas que uno entiende que como ciudadanía tiene que tener un aporte. Y la comunicación es parte de eso. Aquí hay muchos medios, incluyendo informativos, o sea, noticieros. Que lamentablemente... Oye, los noticieros ya nada más son de televisión, porque ni en las radios hay. Ya no hay. No hay. Pero hay una situación. Uno se sorprende cuando ve haciendo reportajes que no señalan desde dónde es. Sí, eso es verdad. Y uno se queda pensando. Y uno se queda buscando. Sí, sí, sí. Como ese elemento adicional, pero ¿dónde es? Y no dicen el barrio, no dicen en la calle, no dicen... Por lo menos que lo pongan en un cintillo. No, y otra cosa, Fabio. Por ejemplo, cuando transmiten desde un hotel, dicen desde un lugar conocido. Sí. Pero ¿qué pierden ellos con decir el nombre del hotel? Porque no están dándole publicidad. Exactamente. Simplemente están validando el lugar donde están. Claro, y así la gente se ubica. Sí. Así se ubica de dónde viene la información, dónde está pasando el hecho. Pero uno tiene que adivinar a veces. Nos acaba de decir que se han ido eliminando los noticieros. Sí. ¿Qué está sonando en las radios? ¿Qué tiene las radios hoy como prioridad? Los programas hablados. Los famosos torchos. La radio, sí, la radio interactiva, como lo llaman ahora. Entonces, es una competencia de quién hable más. Sí, sí. Y de cuál de más especulaciones. Porque nunca, nunca te dan una noticia exactamente. Si no especulan, se dice, también usan mucho la palabra supuesto. Supuesto. Porque como están especulando, todo es supuesto. O no hay confirmación. Exactamente. Ni manera de confirmar. Así mismo la cosa. Entonces, todas esas cosas las está aprendiendo el público. Y no estás recibiendo la información correcta. Y eso también ha sido de los aportes que, o de las causas, del por qué mucha gente ha entrado a los medios sin formación de vida. Sí, sí. Es igual que el tema de los comediantes. A mí me critican porque yo digo que cada día aquí el tema comedia se ha vulgarizado. Sí, eso es verdad. Y lamentablemente, usted puede tener talentos, pero usted tiene que tener también algo que expresar y que el otro sienta que usted está aportándole. No es simplemente burlarse de una persona minusválida o de una necesidad económica. Porque en ese aspecto, yo recuerdo los grandes que fueron Freddy, Joaquín, Boruga, en su época, Milton Peláez, también utilizaron sus sátiras. Pero tenían formación. Tenían formación y en cada una de esas comedias uno aprendía. Sí, señor. Señores, esa escuelota, para hacer la escuelota había que leer, había que documentarse, había que formarse. Hoy no. Hoy estamos ante los medios que simplemente la gente dice, ah, no, yo de eso no sé, pero dime tú. Bueno, pero si tú no sabes de eso, ¿de qué sabes? O sea, aquí, lamentablemente, y uno tiene que ser crítico con eso. Eso es así. Y déjeme decirle, a mí me extraña mucho ese asunto de los comediantes, porque algunos dicen que vienen del teatro. Y el que tiene el teatro tiene mucha formación. Sí. El que esté en el teatro tiene mucha formación, porque muy buenos maestros que han tenido nuestros actores. Y aquí hay mucha gente con mucha capacidad, que inclusive no llega a los medios. Exacto, y no salen del teatro. No salen del teatro. No van a la televisión. Gente, son desconocidos para el que no visite el teatro. Para, sí. A mí me gusta mucho el teatro. Yo voy mucho a ver esas obras en Bellas Artes, al Teatro Nacional. Yo creo que siempre hay que apoyarles, porque de verdad son verdaderos héroes en su labor que desarrollan. Dijo correctamente la palabra héroes. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen que montar la obra. Agenciar todo. Dirigirla, vender los comerciales, conseguir el patrocinio. Es increíble el trabajo que tiene que hacer un actor. Y lo hacen, para suerte de nosotros, que nos gusta el teatro. ¿Tiene un programa de radio kilométrico los sábados? Sí, sí. ¿Musical? Musical, exactamente. ¿Qué tiempo tiene ese espacio ya? Bueno, mi programa se llama Merengue Salsa. O sea, merengue y salsa. Comenzó el primero de diciembre de 1995 en Dominicana FM, la emisora del Canal 4. O sea, es la FM del Canal 4. Y ya va a tener ahora 24 años ahí. El próximo día, el primero de diciembre. Bueno. Entonces, en esta última etapa, lo está manejando el hijo mío que tiene igual nombre. Rubén Darío Aponte Jr. Él es quien lo dirige y todo. Lo produce. Y yo soy el animador. Hago las entrevistas y todo eso. Él también es animador cuando yo viajo, cuando yo salgo. Me da mucha... Un relevo. Sí, sí, un relevo. Y un relevo entrenado y preparado, precisamente. Qué bueno. Con cultura. Y para que haga cosas mejores que las que yo hago. Pues ellos manejan informaciones ya que nosotros... No, no. El es que maneja todo lo que tiene que ver con las redes. Y toda esa cosa. Porque nosotros transmitimos el programa. Aparte de la frecuencia modulada, lo transmitimos también a través del Internet. Entonces, tenemos una emisora de Internet, de radio, allá en nuestra casa, que se llama merensalsard.com. Y ahí transmitimos en vivo este programa. Y ahí transmitimos en vivo este programa. Y tenemos una audiencia a nivel mundial. Y la recibimos en vivo todos los sábados. ¿La reporta? Todos los sábados. Suiza, España, Alemania, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos completo. Todo el mundo se reporta los sábados en este programa. Ah, pero qué interesante. Porque hacemos lo que yo digo, lo que yo predico. Damos información, hacemos comentarios, entrevistamos a la gente. Y llevamos al público de fuera del país las informaciones verídicas de lo que está pasando en la República Dominicana. O sea, nosotros no especulamos ni inventamos nada. Sino que tratamos de hacer el programa para que el que está fuera escuche realmente lo que está pasando en el país. En cuanto al contenido de la música, ¿música tradicional o todo contemporáneo también? Nosotros ponemos los grandes éxitos de la salsa y del merengue. Y uno que otro de los temas populares nuevos que se pueden tocar. Ah, porque tiene un filtro ahí. Claro, claro que sí. Tiene un filtro. Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que esos reportes de los dominicanos en el exterior. Los dominicanos que viven fuera. Sienten una emoción tremenda cuando escuchan algo de la República Dominicana. Esa identidad no se pierde. Exactamente. Y además los tratamos como si estuvieran aquí con nosotros. O sea, los hacemos sentir que están en su patria. Y ellos piden su música. Los complacemos. Siempre están mandando saludos para estudiantes que viven en la República Dominicana. Porque el dominicano es el único que tiene la cabeza allá y el cuerpo aquí. Yo tengo parientes y amistades que realmente nos llaman con eventos nacionales. Y yo cuando les digo, no, no estoy enterado. Pero viven más atentos a la noticia, a la información, a esas cosas. Y ahora con esto de las redes, todo el mundo tiene el alcance. Exactamente. Y realmente son únicos. Los dominicanos yo creo que debemos de ser los ciudadanos más apegados a su terreno. A su terreno. Porque uno ve aquí extranjeros que ni siquiera hablan de su país. No, y muchos están decepcionados. Sí. Porque ya se ha perdido mucho el sentimiento en esos países desarrollados. No es como el dominicano, que siempre está pensando en su mamá, en hacerle su casita. Sí, la solidaridad es algo que nos acompaña. Exactamente. Este es el único país que usted no vea a nadie que se muere de hambre ni de frío. Y nadie se puede morir de hambre ni de frío porque el vecino resuelve eso. Entonces, el dominicano que vive afuera, por eso es que yo digo que las noticias que uno da en el aire tienen que ser confirmadas y seguras para no especular, porque se ponen locos allí. Aquí entra una brisita de un huracán, una brisita de un huracán que ni siquiera pasa cerca. Y usted lo ve que están pensando en que se le va a caer la casita aquí en Santo Domingo o en que su mamá no va a tener comida, porque antes se usaba que cuando se anunciaba un huracán todo el mundo iba al supermercado. Se vaciaba el supermercado. En un momento se llegó a pensar que los huracanes no estaban... O lo anunciaban los supermercados para vaciarnos. O lo patrocinaban los supermercados. Porque de una vez la gente cogía... Porque se convirtió en una epidemia. Sí, 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 sí. El supermercado se convirtió en una epidemia. Y entonces ya se llenaban y toda la gente buscaba la forma de comprar algo, de comer, pero entonces después se dieron cuenta de que se dañaba la comida porque el huracán no llegaba. El huracán no llegaba. Algunos se disgustaban también. Hubo mucha gente que se empezó a poner guapo con eso. Sí, sí, sí. Por eso también en un momento se quedaban las reservas para el último momento de qué se iba a hacer, si se anuncia o no se anuncia. Exacto. Porque también era algo con la parte laboral. Sí. Mucha gente dejaba de asistir a los trabajos. Los muchachos de las escuelas no iban tampoco. No, no. Yo prefería siempre guardar el dinero y no comprar nada hasta que pasara el huracán. Porque con el dinero en el bolsillo usted compra lo que usted quiera. Lo que pasa es que muchas veces se escaseaban las cosas. Bueno, también, sí, pero el que hace su compra normal siempre tiene algo de comer. Sí, sí, sí. Entienden cómo es. Cuando se habla del dominicano, yo nos dice, hablamos algunas veces mal de nuestro país. Pero lo que acaba de decirnos es así. Somos solidarios. Nos identificamos con nuestro país. Estamos atentos al país. ¿Qué ha ido pasando con la transculturización de los dominicanos que han emigrado y también de la migración que nosotros tenemos en nuestro país? ¿Se ha sentido eso en los medios? Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, los dominicanos que viven fuera ya tienen la oportunidad de llamar, de enterarse de la política, de enterarse de los problemas sociales, de enterarse de la salud de su familia a través de los medios de comunicación. Hay una ventaja que han dado las plataformas digitales, que son las llamadas face to face. O sea, que la gente lo puede llamar a usted y puede verlo. ¿Quién se podría imaginar eso en los años 80? Ese teléfonito de cable. Sí, exactamente. Nunca había que esperar la llamada y todo eso. Pero ahora, por ejemplo, usted tiene un familiar fuera del país y él lo llama en cualquier momento. Y usted le dice, mira, aquí están los niños, aquí está la familia. ¿Entiendes cómo es? Hay algunos que se ponen guapos porque cuando llaman esos celulares y no las atienden de una vez, vienen de luego el martillo. El martillo, exactamente. Pero también están las remesas. Sí. Esa remesa que la persona que está allá le manda 50 dólares, pero como dicen ellos, aquí los 50 dólares paren. Sí. Y se convierten en 2.500 pesos. Y es tan importante eso de la remesa, que es uno de los pilares, o sea, es uno de los elementos más fuertes en el presupuesto nacional. Sí. Porque se considera esa remesa como un ingreso al país. Sí, porque eso completa el ingreso que hay en la República Dominicana, porque el dominicano que manda su dinero y el que lo recibe aquí, tiene para comprar, tiene para pagar y mueve la economía. Entonces, en la otra parte, con el ingreso de los extranjeros, tenemos el problema de nuestros vecinos, que es que como no tienen un control, como no tienen un gobierno que pueda controlar esa migración, lo tenemos aquí. Y entonces, lo recibimos también como una ayuda humanitaria. Sí. Y hay que ayudarlos, porque si no lo ayudamos, entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó con los venezolanos. También. Nosotros, de repente, nos vimos impactados en nuestra economía y en nuestra sociedad con la llegada de los venezolanos por paquete. Sí. Por grupos. Sí. Y realmente impactaron tanto que hay negocios que ellos fueron los que se dedicaron a eso. No, y entonces, hay muchos profesionales. Porque tienen buena formación. Sí, 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 hay muchos profesionales, mucha gente culta, gente que ha venido a trabajar. Sí. Ese es el lado bueno que tenemos de los venezolanos. Aunque también nos han llenado las calles de gente haciendo trabajos en las esquinas y todo eso. Sí, eso también es parte de lo que se trae. Pero, para eso, nuestras autoridades tienen que implementar reglas y hacer que se cumplan esas normas ciudadanas. No, y las reglas están ahí. ¿Están ahí? Porque tenemos la ley de migración, tenemos las leyes nacionales que todo el mundo debe cumplir aunque sea extranjero. ¿Entiendes? Sí. Ese es el asunto. Pero, hay que sobrevivir. Es parte de la sobrevivencia humana. Tratar uno de sobrevivir sin hacerle daño a lo otro. Sin hacerle daño. Sí. Llegamos aquí a Radio Televisión Dominicana, a hacer TV. A hacer TV. Vamos entonces a hacer una caminadita, desmontarnos y ver las instalaciones, ver dónde es que desarrolla el espacio. Y ya, ¿cuántos años tiene dedicado a la locución? Uy, más de 40 años. Más de 40 años. Viviendo dignamente. Así mismo la cosa. El ejercicio de la comunicación. Lo que yo soy y lo que tengo, se lo debo la mayor parte a la comunicación, a la locución. Porque otra cosa, a mí no me gusta que me llamen comunicador. Yo soy locutor. Sí. Formado en la escuela de locución, formado en otras instituciones también. Y yo soy un locutor que no quiero que me llamen comunicador. Porque a los comunicadores le ponen siempre entre comillas. Sí, eso es cierto. Bueno, respeto a la profesión. Sí, sí, sí. Entonces nosotros vamos ahora hacia el espacio. Al regreso. En todos los puntos cardinales de la República Dominicana, en la misma frecuencia. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. La historia de la televisión dominicana. Aquí está. De la comunicación en sentido general. No, de la televisión. Gracias. De la televisión. De la televisión. Sí, sí, sí. De la televisión principalmente. Porque también hay mucha gente que está equivocada, que piensa que la voz dominicana fue la primera emisora. Y no, la voz dominicana llegó tarde. Llegó, sí, sí. Ya existía la radio. H y Z fue. Sí, H y Z fue la primera. El primer intento de don Frank Hatton. Vamos a ver a qué lado. El primer intento de don Frank Hatton. Sí. Que lo que tuvo fueron varios días, ¿eh? Varios días. Pero. Y después entonces inauguró la emisora oficial H.I.X. en 1928. Es bueno que se sepa que la gente. Esa fue ya la primera emisora oficial. Oficial. Sí, sí. Papá Molina. Sí. Doña Casandra. Que se decidieron, por fin, a ponerle nombre a los salones aquí, porque Papá Molina fue uno de los maestros de cuando era la voz dominicana. Es interesante eso, porque queda esa trayectoria del artista. Gracias. El invitado soy yo. No, porque como que ni se estoy en mi casa. Sí, por eso. Realmente. De este lado, por aquí. Por aquí, la radio. Aquí están las 3 de mis horas de radio. Ahí está Dominicana FM, está Radio Santo Domingo AM y está Quisqueye FM. Todas con nombres muy propios de nuestra república. Sí, señor. Que son la identidad de nuestro país. Realmente, eso es interesante. Sí, eso es una buena decisión. Una buena decisión. Porque por eso es que llegan los errores. Aquí es Dominicana FM. Saludos. Ese es el señor Jochi Villalona. Invadiendo la fiesta. Oye, haciendo una visita aquí. Es lo usual. Don Fabio para su programa de televisión. ¿Y qué tenemos ahí? Perico Ripeado. Perico Ripeado. Eso es una hora. No, la programación. La programación. Está basada en merengue ahora. Ok. Popular, tradicional y también clásico. Perico Ripeado. La gente es una música muy autóctona y que se consume mucho. Aquí hay muchas fiestas de Perico Ripeado en los pueblos. Oh, pero pregúntele a él que de allá, de la frontera. ¿De dónde es? ¿De la línea fronteriza? ¿De Dajabón? De la de Pepita, Santiago Rodríguez y Zapalto por ahí. Tuvimos Dajabón el día pasado, en junio. Hicimos un programa desde allá. Oh, qué bien, qué bien. ¿De verdad se ha hecho Villalona de cultura allá en Dajabón? No, don Orlando Espinosa, porque nos acompañó allá. Ah, bueno. La próxima vez busqué a Chío Villalona, que es entregado de apartamentos culturales de la frontera. Ah, interesante. Mire, don Fabio, déjeme decirle. Esta consola. Esa consola es digital. Es de los nuevos equipos que hay ahora mismo en la radio a nivel internacional. Esta emisora es la única en el país que se oye en todos los puntos cardinales de la República Dominicana en la misma frecuencia. Ah. O sea, todas las otras tienen cadena. Tienen cadena. Nosotros nada más tenemos dos frecuencias, que son 98.9 para Santo Domingo, Sur y Este, y 99.9 para toda la zona norte. O sea, desde Villaltagracia en adelante, es la única emisora que usted va a oír de la capital en esa frecuencia ahí limpia. Eso es interesante. Este es la emisora nacional. Ah, no, y cuando se fija en el dial, se quedó ahí. Exactamente. No hay que estar buscando. Exactamente. Porque muchas veces tenemos que estar buscando y se nos va la señal. No, no, y comienzan las interferencias. Interferencias. No está, porque no se lo va a facilitar. Sí. Por la inmodestia, ¿no? En las etapas más gloriosas de Dominicana, él ha sido el director, ¿me entiendes? Donde la gente se llama la programación auténticamente dominicana, abarcando todos los ritmos. A través de estas emisoras se transmite, o sea, los merengue, salsa. Y hay programas especiales. Hay programas especiales. Claro, sí, hay algunos programas especiales. Por ejemplo, aquí está a las 6 de la tarde, a las 6, ¿verdad? El señor Chargú Mejía. No, a las 7 de la noche. A las 7 de lo que me da, nada bueno, sí. Y a las 6 y media está el programa para contarte. O es de esa de farándula para contarte. Ok. Y entonces está Rafael Chargú Mejía, que tiene los merengue típicos también. Merengue típico. Y aportan datos sobre el origen de la música. Don Rafael, don Rafael, ha escrito ya varios libros sobre el merengue típico. Y ha localizado a esos merengueros y a esos compositores. Él tiene un libro que se llama Antes de que te vayas, que era para captar a todos esos señores mayores ya, merengueros típicos. Sí, sí, logró poner en ese libro a todos esos merengueros que ya fallecieron de los años 60, 70, 80. Desde el Tatico de Enrique. Exactamente, bueno. En el Nico Lora. Sí, el Nico Lora. El Tatico de Enrique era el cuñado de él. Sí. De Rafael Chargú Mejía. Entonces él hizo ese libro y ese libro es sumamente interesante porque trae la historia de cada uno de esos músicos. Entonces por eso en ese programa de él a las 7 de la noche, él tiene una audiencia increíble también, principalmente a nivel de los pueblos. Sí, los pueblos. Los pueblos son, es tradicional que el perico ripiado se toque. Y en las fiestas familiares, uno se encuentra de repente con que, no, que ahí viene. Ah, no, pero cuando son una güera, una tambora, una colombia. Se armó la fiesta ahí mismo. Se armó la fiesta. Con baile, ¿cómo? Otro dato importante, que él tampoco se lo va a dar. Porque son sus tesoros. Hubo una etapa, 2002-2004, donde la programación de Dominicana fue auténticamente música típica y bachata. Eso fue un boom a nivel del país entero con este emisor. Imagínense, 24 horas típico y bachata. ¿Qué eso fue lo que le pregunté ahorita? Lo que sigo a los demás programadores de Higgs 92 en esa época, este muchacho, J.R., ¿qué es lo que está pasando? Yo como locutor de la emisora, en su dirección, iba a los colmados, los carros y todas partes de la emisora. La gente interpretó, porque se decía que en la capital el merengue típico y la bachata era una ofensa. Mentira, ya la gente ya consume esa música nuestra, porque gran parte de los habitantes de Santo Domingo son del Cibao, de la línea. Sí, es que es una ciudad de inmigrantes, somos muy pocos, y los que hemos nacido aquí, nuestros ascendentes, nuestros padres, son del interior. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Formarnos, ¿con qué? Con su conocimiento, con la formación de ellos. Pocos hemos nacido aquí. Yo soy de la capital, pero mi mamá era del Cibao. Mi mamá era de Santiago de los Caballeros. Cibaeña pura. Exacto, pero yo nací en la capital y soy capitaleño desde hace mucho tiempo. Yo soy Ureña del Cibao y Ortiz del Sur. Ah, ok. El origen es Matanza de Baní, pero mi madre es de San José de Ocoa. Los Ortiz. Sí, entonces yo siempre he dicho, tengo las dos, porque en mi casa se vivió de esa manera. Mi padre, con su cultura bien arraigada, con esos víveres, y mi madre, con sus dulces y sus harinas. Y sus harinas. Entonces, al final, uno tenía los dos elementos y gracias a Dios hemos convivido así. Pero lo neto, neto, nacimos aquí nada más. Pues mire Fabio, déjeme enseñarles. Mire, antes los transmisores de las radios eran unos aparatos del tamaño de una nevera. Sí, era. Una nevera de dos puertas. Pues mire, ese es el transmisor de aquí ahora. Un transmisor de 10 kilos, digital. Un transmisor que si la luz hace cualquier cosa, ni siquiera pestaña. Y entonces, por eso tenemos estas transmisiones aquí. Y usted habrá visto que ya aquí el día a la derecha, tenemos también... Las otras emisoras. Las otras emisoras. Las otras cabinas. Sí, que es Kiskeya FM y Radio Santo Domingo AM. Bueno. Y están orientadas bajo la misma temática. Temática musical. Cada una exactamente. Tienen su programación independiente, pero cada una va por una línea casi similar. O sea, por ejemplo allí, la emisora Kiskeya FM hace programas de jazz, ¿verdad? ¿Qué tipo de programa, qué otro programa tiene? Además tiene música norteamericana, música caribeña, los domingos. Bueno, yo me imagino ahora que con esta migración que hay, es mucha la audiencia. Sí, 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 sí. Y aquella Radio Santo Domingo AM tiene también una programación regular. Esa es la madre de todo esto aquí, porque esa es la antigua voz del Yuna. Ah, de verdad que la radio seguirá siendo líder. Así mismo la cosa. Seguirá siendo líder, no solo por el efecto físico de la apariencia, porque ya los medios se cortó eso, eso era antes, que para ir a los medios de televisión. Cuenta la palabra de Rafael Corporal de los Santos de que el locutor es la materia prima de la radio. Si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser locutor. Miren, aquí es que yo me siento los sábados, me siento aquí para poder estar cerca del control y del hijo mío, que es el que maneja las computadoras y esas cosas. Entonces, ahí se siente el invitado y hacemos. Se ve que tenemos micrófono para todos los invitados. ¿Y los invitados son artistas o son...? Sí, generalmente son artistas o promotores culturales. Gente que viene a invitarnos para eventos, vienen a traernos boletas para que la gente, para regalarse al público. Que participe. Para que la gente participe, exactamente. Cuando tenga que hablar hoy, nos avisa también. Y entonces aquí disfrutamos mucho, porque tenemos un equipo bueno de animadores, de gente que viene a estar con nosotros, que nos traen comentarios, noticias y eso. Y toda la semana tenemos un invitado especial. Como locutor y con la historia de conocimientos ya, de lo que es la música, ¿qué se atrevería a recomendarle a los artistas, en sentido general, a los dominicanos, que se habla de crisis del merengue, lo cual uno no está seguro de eso. Yo no soy de los que creo que el merengue esté en crisis. Porque si estuviese en crisis, pues hay orquestas que tienen más de 20 años, que entonces hubiesen desaparecido. Pero dígame una cosa, Fabio. No hay una fiesta sin merengue. No hay una fiesta sin merengue. Simplemente es eso. Lo que pasa es que vino esta cuestión de la juventud, vinieron esos temas de juventud, que tienen derecho también a... Expresiones. Exactamente, son expresiones, forman parte de nuestra cultura. Pero si usted pone la radio, si usted prende la radio, usted lo que va a escuchar son los merengues y la salsa. Y más de los dominicanos ahora que, por ejemplo, la salsa antiguamente era de los artistas extranjeros. Ahora hay una playa de artistas dominicanos que cantan salsa. Y fíjese cómo el merengue también... La nueva salsa es dominicana. Es dominicana. Que lamentablemente falleció recientemente el que transformó en los arreglos. Ah, el maestro que escribió Sansón Batalla, Víctor Wilde. Víctor Wilde. Sí, Víctor Wilde, que escribió Sansón Batalla y escribió un montón de números y le hizo arreglos a Michel, le hizo arreglos a esos aldas, a Zepchapil, a todos esos artistas. Pero se da cuenta también el merengue, oiga, dicen que hay crisis del merengue. Sin embargo, los puertorriqueños han tomado nuestro merengue. Los colombianos han tomado nuestro merengue. Yo creo que esa fue la crisis, que en un momento dejamos que otros sean los que se identificaran. En los noventa, aquí no se desarrollaron artistas nuevos, solamente la Cocoban y las divisiones que hicieron con Quinito y con Rocabanda. Ah, pero usted está bien enterado de la farándula. El hombre está en eso, vamos. Pero realmente, en los noventa, quienes tenían el merengue, dominaban el merengue, era desde Puerto Rico. Sí. Que empezó todo con Josie Esteban y Ringo. Y el conjunto Quisqueya. Y después aparecieron zonas rojas. Sí, pero ahí fue cuando Ringo y Josie Esteban, cada uno se hicieron una orquesta satélite, fuera de Patrulla 15. Sí. Y sale Manny Manuel, sale... Así mismo la cosa. Realmente, eso fue una crisis, pero momentánea. Pero eso no es crisis del merengue. Eso es quiénes tocan merengue. Así es la cosa. Es otra cosa. Así es la cosa. Y por eso yo digo que no hay crisis del merengue. Nunca ha existido. ¿Que dejó de sonar un poco? Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las emisoras ahora tienen programaciones de hablar el día entero, de todo el show. Todo el mundo ahora tiene... Cogieron una ruta y todo el mundo tiene un programa de comunicación política. Y entonces las programaciones de merengue, de salsa y de bachata es en la noche tarde. Y quedan dos o tres que tienen su programación así, que son de salsa y merengue, como Tele Radio América, que tiene... Sus emisoras no la usan mucho. No la usan mucho para el show, pero tienen su el show también. Podríamos decir que hoy en día esos medios han apostado también a la participación política y al uso del presupuesto. Sí, sí. O sea, el tema económico es lo que los ha llevado a transformar esa comunicación y que son espacios de artistas y al final también son espacios de entretenimiento para la población. Pero también ha habido un problema, que por eso es que ellos han cambiado, la ley de derechos de autor. Los ha hecho cambiar porque tenían que pagar por la difusión de los temas. Y entonces están ahí los compositorios. Ese es un punto muy importante que lo trae a colación, sobre todo para que también la gente sepa que eso está afectando hasta en los comercios. Pero un salón, una barbería, tiene que también pagar por el derecho de autor, por poner música, por dejar que se escuche la música en su ambiente. Así mismo es. Y los supermercados tuvieron que dejar de poner las emisoras. Los supermercados ponían una emisora de radio o ponían un disco compacto a sonar. Pero eso va en detrimento de la clase artística. Pero yo conozco varios compositores que lo que han tenido que hacer es ir a esos sitios, autorizar a que pongan su música, porque a ellos les interesa la difusión y la promoción de sus temas. ¿Entiendes cómo es? Entonces ellos han ido, ellos han ido porque me lo han dicho. Mira, yo fui a tal sitio y mediante carta le autoricé a que podían poner en las bocinas del negocio los temas míos porque la gente los oye. Porque ahora lo que ponen son unos conciertos ahí y cuando van, la gente cree que ha pasado algo. No, o la gente se preocupa, en esos lugares se preocupan por buscar un televisor y transmiten deportes o cualquier otro tipo de tema general. Sí, pero hasta en las clínicas privadas. Sí, las clínicas se llevaron los televisores. Sí, sí, sí. O sea, realmente algo que... Eso hay que buscarle una fórmula para resolverlo. Porque el problema es que todavía el dominicano no está acostumbrado a pagar tanto impuesto. No, es que también el entretenimiento no era así. Era para llevarlo de una manera más cercana al público. No, y yo comprendo, por ejemplo, que los compositores tienen una creación que sale de su mente. Y esa creación debe pagar la gente por ella. Pero anteriormente se pagaba. O pagaba el artista al momento de cuando pagaba la canción o pagaba la disquera. Sí, generalmente era la disquera. Quien preparaba el disco. Pero las plataformas digitales se han llevado todo eso también. Bueno, pero también ellos tienen forma de recuperarlo. Porque las mismas plataformas le están retornando recursos. Ah, eso sí. Porque ellos están pagando por eso. Yo creo que es un asunto más de que las autoridades se sienten a buscar un equilibrio. Que yo creo que es importante hacerlo. Para que ni se afecte al usuario, que en este caso es el fans del artista. Pero que también el artista no se limite en su difusión. No, pero ya el artista no se limite. Porque uno como fanático puede entrar a las redes y bajar cualquier disco. Cualquier tema que usted quiera. Pero muchas veces uno busca los discos que conoce. Sí. Entonces si no es conocido, si no es la oportunidad de conocerle, pues no lo van a buscar. No, pero ahí hay artistas ya. Eso es Mozart La Para. Y eso, el libro, el otro. Esa gente ya tiene millones de seguidores. Esa gente ahora en esa plataforma hay lo que se llama monetizar. Si usted sube un video en YouTube o en cualquiera de esas plataformas. Y cada vez que entra una persona ahí, a ellos le pagan por eso. Porque también acuérdense que eso viene, lo completan ellos con los anuncios que le meten, que son obligados. Son obligados esos anuncios y entonces uno tiene que verlos. Sí, que ahora ya uno está viendo YouTube y de repente le salen los anuncios. Le meten un anuncio ahí. Sí, todavía hay la opción de uno saltarlo. Sí, pero entonces lo van apartando ustedes porque muchas veces ven, bueno, este tipo no nos conviene porque siempre echa a un lado los anuncios. Y lo bloquean, lo bloquean. Eso es increíble. Yo le comento a esto. Don Fabio, pero yo lo voy a invitar a que conozca a las otras cabinas. Bueno, vamos a ver. Para que vea. Para que también los amigos puedan apreciar cómo están las instalaciones. Y que realmente aquí ha habido una labor. Invitado especial. Bochy Villalona. Bochy Villalona. Gracias, gracias por el aporte. Vamos ahora para que conozca la cabina de Quisqueya FM. Donde es director el gran músico dominicano César Nanún. Ah, César Nanún, sí. Sí, sí, sí. Para que conozca este... Saludos. Candado. Buenas. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Bien, bien. Mostrándole a los sabios... Esa voz. Sí, ombligofónica, como decían antes. Esta es pequeña. Es raro ya uno ver a una persona joven que utilice todavía esa característica de voz. Sí, sí, sí. Lo felicito. No, y desde muchachos cuando oyen a uno le dicen, ay, te sirve para locutor. Sí. Antes le pegaban el sello desde niño. Desde niño, sí mismo. Lo bueno eran los amores de los locutores. Cuando iban entre los teléfonos y la voz, venían a conocer a los locutores. Eso era un lío porque entonces cuando uno feo así siempre la muchacha decía, ¿y cómo lo que vi ahí fue a un locutor con una camisa amarilla? Ay, yo tuve que salir. Y mucha gente se enamoraba de la voz. De la voz. Sí. Por suerte que ahora uno le pone rostro a las voces. Sí, sí, sí. No ya la tecnología con los celulares y las cosas. Sí, sí. Ha ayudado en ese aspecto. Ha ayudado, sí. Ha salvado a muchos. Ha salvado a muchos. Pero realmente fueron muchas la gente que fueron a conocer los locutores por la expresión, la voz. Sí, sí, sí. Aunque al final también se quedaban. No, no, no. Los locutores tenían las mujeres más bonitas. Sí, sí. Mujeres más bonitas. Bueno, Fabio, lo invito para que pase entonces a conocer a Radio Santo Domingo. Radio Santo Domingo. Sí, sí. Fíjense que tiene los nombres de la patria, ¿eh? Dominicana FM, Quisqueye FM y Radio Santo Domingo. Encantado. Gracias. Bueno, esta es Radio Santo Domingo AM. En estos momentos están transmitiendo la Lotería Nacional, que se transmite todos los días a esta hora, ¿verdad?, y en la noche, a las 3 y a las 7. ¿Un mismo sorteo? No, los sorteos diferentes, porque la lotería tiene dos sorteos diarios. Ya hasta la gente sueña más de una vez al día. Antes la gente soñaba un día a la semana. Un día a la semana, que era los domingos. Que era los domingos. Era los domingos. Ahora se sueña más de una vez al día. Sí, sí, sí. Y supuestamente se duerme menos. Bueno, pero... Y esta es la madre de todo lo que es Radio y Televisión Dominicana y todo eso. Esta fue la original. Esta es la original. Así mismo es. Qué bueno. La antigua voz del Yuna, después voz dominicana, y después Radio Santo Domingo. Bueno, interesante de verdad para nosotros tener el conocimiento y dar la oportunidad de que la gente sepa qué se está haciendo con estos medios y qué está haciendo la Radio Dominicana, la que nos identifica y la que realmente ha sido la base de todo. Y últimamente la dirección del canal se ha preocupado mucho en la remodelación, en el cambio de equipos, han trabajado mucho y también para mejorar la programación. La actualización es lo importante. Exactamente. Aquí, cuando escuchamos lo de la lotería, nos recordamos de doña María Cristina Camino. Una voz privilegiada y quien fue, por más de 50 años, la voz principal. Bueno, y el salón de sorteo allá se llama María Cristina Camino. Sí, sí, sí. Yo tuvimos la oportunidad de hacer vamos con ella y algo interesantísimo, una vida llena de cosas positivas y que realmente nosotros tenemos que seguir presentando hacia los demás. Mayta, le decimos nosotros. Sí, sí, sí. Lo que siempre estamos con ella, que vamos a todas las actividades del círculo y esa cosa. Mayta para aquí, Mayta para allá. Bueno, en parte nuestra... mire, ahí está el estudio de grabación ese es el estudio de grabación ahí nosotros, los anuncios y todo se copia ahí, de ahí se manejan también las computadoras de aquí para introducirle cualquier tema cualquier comercial, cualquier promoción cultural y esa cosa bueno, pues nosotros de verdad vamos a darle las gracias de dar nuestra oportunidad de conocer y de estar más cerca de usted y respetarle siempre. Ah, no, no, gracias, muy amable igual para ustedes que siempre me tienen tanto cariño y siempre me buscan para las cosas de radio a veces yo me pregunto, digo, pero que no habrá nadie más que hable de esto bueno, nosotros decimos que vamos, vamos de comunicación, pero vamos también cuando Rubén Darío aponte, un hombre que nos ha formado y nos ha enseñado lo que es la radio y la locución gracias, don Fabio, a su orden y nos ha enseñado lo que es